Increíble lo de las fechas, ha estado viendo las fechas para la U, y cómo podría repercutir esto en la liga, o sea, literal, hay tres partidos, tres partidos que pueden ser fundamentales, uno sobre todo que es fundamental para la liga, o que podría llegar a ser, y lo jugamos dos días después, o sea, liga, copa, dos o tres días máximo, porque también creo que el calendario que han dado seguramente puede cambiar de acuerdo a qué grupo te toque, varía mucho en las fechas, Pero lo que sí es que en ese trayecto de esos partidos sí van a estar estos encuentros de copa, y nos puede afectar, entonces a lo que a la U le conviene es que le toque un equipo, un grupo competible para no tener que estar gastándonos físicamente un montón, porque la gente cualquiera, cualquiera, ya hay que dejarnos de populismo, pues, lo de la U, la U, lo de la U, la U, bueno, no es un populismo, gente, por favor, o sea, hablemos de fútbol, y la realidad es que la liga peruana y universitario de deportes está en debe en copa, La U está en debe en copa, al menos en libertadores, en sudamericana la vez pasada pudimos competir, ahora en libertadores la última participación fue desastrosa, y ahora hay que lavarnos la cara porque además vamos con el rótulo de campeón peruano, y no solamente de campeón peruano, de puntero, ¿por qué? Bueno, lo de puntero es relativo, pero si la U gana en Trujillo, la U estaría jugando su primer partido de copa como puntero de la liga 1 y como campeón, ya la copa de libertadores inicia ahí, o sea, ahora nos toca el acésar Vallejo en Trujillo, después de ese partido inicia la copa, es la primera fecha, o sea, ya estamos a nada a arrancar, a nada, solamente nos falta ver rivales, pero ya esa fecha está estipulada que va a ser ahí, en ese rango de tiempo, y no sé, bueno, ya sería cuestión de en otro video decir si estamos listos o no, pero acá yo hice hace más de, creo que fue un mes y medio por ahí, hice mi sorteo, o mejor dicho, mi equipo, mi grupo ideal para la U, ¿no? Y bueno, no ha variado mucho, lo que sí te voy a decir que este lunes 18 estaremos video reaccionando al sorteo, no puedo poner las imágenes del sorteo, pero sí vamos a hacer la video reacción a las 5 de la tarde arrancamos, a las 6 es el sorteo, pero acompáñame, la primera, el primer en vivo que hice en el canal fue una video reacción en ese grupo que nos tocó con, complicado, ¿no? Defensa y Justicia, Palmeiras, Independiente y Valle, pero luego nos lavamos la cara porque en Sudamericana sí hicimos la video reacción también y sí tuvimos suerte, porque no fue Santa Fe, Ignacia, perdón, y por último estaba el Goyaz, ¿no? Repito, más compatible, eran equipos de todas maneras complicados, argentinos, colombianos, ¿no? Bueno, veamos ahora qué nos depara la suerte, pues, pero voy a estar ahí a las 5, te espero, ¿ok? Te espero para ver qué suerte tuvo la U, vamos a video reaccionar y también recuerden que tenemos la meta de 35.000 suscriptores y estamos cerca, gente, estamos cerca. Bueno, lleguemos a los 35.000 suscriptores ante abril, recuerden, la meta es ante abril, estaré sorteando la camiseta del centenario que puede ser tuya, así que si quieres participar, ve siguiéndome en mi Instagram porque ahí voy a poner un post. Bueno, lleguemos a los 35.000, primero comparte el canal, suscríbete al canal, comparte el canal, además suscríbete para estar informado del universo U, ese es tu canal para estar informado del universo U. Pero bueno, comparte el canal con más hinchas de la U, familiares cremas, tus amigos cremas para llegar a esos 35.000 y sortear la camiseta que estaré posteando en mi Instagram, me sigues, suscríbete y en ese Instagram comentas, en ese post comentas, perdón, y vamos a hacer en vivo el sorteo acá en el canal. Deja un like al video, también de esa manera me apoyas mucho, en la descripción del video, tu pulgar arriba, espero contar con tu pulgar arriba, tu like. Y bueno, el grupo que yo había hecho hace más de un mes era Peñarol, Bolívar, Universitario y Caracas. Creo que no cambió casi nada. Quizás Caracas lo cambió por Cobresal, si es que Cobresal no puede jugar en la altura, porque si no me equivoco, Cobresal tiene altura. Cobresal está en los últimos puestos de Chile, creo que está antepenúltimo, por ahí no ha podido ganar. El problema es que yo creo que tiene altura. Lo digo porque creo, porque también sabemos que acá en Sudamérica es muy relativo eso de tener altura, porque después no puedes jugar ahí y tu altura se fue al diablo, ¿no? Tienes que tener luz, entonces potencia de luz es más o menos que te pide la copa. Pero si Cobresal tiene altura, no lo quiero. Pero si no la tiene, sí lo quiero, está abajo. Ahora, de todas maneras le voy a decir cero entre Caracas, Liverpool, Guachipato y Cobresal, cualquiera de los cuatro le vendría mejor a la U que cualquier de los otros que han pasado las fases previas. Yo le dije, los de las fases previas van a ser más complicados, Botafogo, Palestino, Nacional de Uruguay y Colo Colo Chile. Son más complicados. Entonces cualquiera de esos cuatro sería mejor. Ahora, el Bombo 1, para mí sigue siendo Peñarol la mejor opción. No hay otra mejor opción porque Quito es campeón, Liga de Quito es campeón de Ecuador, de la Recopa, de la Copa Sudamericana y encima es Quito. Pero bueno, si tuvieras que apretar y me dices, no, no puedes elegir a Peñarol, yo no quiero ni brasileño o argentino, así que sí podría decantarme por la Liga de Quito, pero solamente por ese factor, ¿no? Ni pensando en el Monumental. Para elegir al rival, el mejor rival de la U, es importante que no solamente pensamos en el rival, también en nosotros. La Liga, que tan competitiva es la Liga Peruana y el Monumental. ¿Por qué digo esto? Porque sí, Peñarol, primera opción y Quito, Liga de Quito ya bueno, como segunda. Y en Bolillero 2 tenemos Cerro, Bolívar y Junior, los que la gente más se ha hablado. Yo Cerro no lo quiero porque siempre he dicho la Liga Paraguaya, para mí Brasil, Argentina, Ecuador y Paraguay pelean el tercero y cuarto, así es para mí. Luego el resto está un poco más por debajo, seguiría Colombia, pero un poco más por debajo. Y tanto así que el Nacional de Paraguay eliminó a Atlético Nacional de Colombia. Atlético Nacional de Colombia no viene bien, pero es Atlético Nacional de Colombia. Y el Nacional de Paraguay está en los últimos puestos, en el penúltimo puesto de Paraguay, si no me equivoco, de los 12. Y me dirán, el equipo colombiano también está en los... ya, pero es Atlético Nacional de Colombia. Luego sí, perdió con el Colo Colo, el Nacional de Paraguay, pero era lo normal, ¿no? Era lo normal. Pero lo que te muestra es que la Liga Paraguay es complicada, es brava, es competible. Y Cerro Porteño ya ganó y se ha puesto a 4 del puntero. Por eso yo, Cerro, yo siempre he dicho no. Cerro, a ver, no es que no lo quiera porque, a ver, si me das elegir entre todos los que está, podría yo verlo con malos ojos, teniendo en cuenta a los otros. Pero prefiero antes a Bolívar o Junior. Junior y esos centenarios serían interesantes enfrentarnos. Ya lo dije en un video también, yo creo que nos va a tocar Junior. Pero, me elegiría a Bolívar. Entre Junior y Bolívar, me elegiría con respeto a Bolívar, que Bolívar ha sacado cara por Bolívar en los últimos años, ha competido en Copa. Y la altura, yo sé eso. Pero justamente lo que le dije antes, pensando en el Monumental, prefiero que un equipo de la altura venga al llano, a un colombiano o un equipo Bolívar no venga al Monumental, que un colombiano o un paraguayo. Mi opinión. Entonces, sería Peñero, Ligue Quito. Bolívar o 2, sería Bolívar o Junior. Tercero, ya, cerro. El Bombo 3, la U, obviamente. Y el 4, sería Cobresal, si no tiene el Touré. Si tiene, no. Si no, Caracas. Y si no, ya Liverpool y Wachipal. Bueno, ya viendo esto, vamos a ver qué tal nos va al cenorteo. Pero, ya pasando al calendario, que es el tema del video. Pero, miren este calendario. Bueno, acá te dan las fechas, pero no te dan en sí qué partidos conflictúan, ¿no? Yo te los voy a decir, porque acá lo he puesto. La U juega ahora, 30 de marzo, contra la UCB en Trujillo. Después, el 3 de abril, su primer partido de Copa Libertadores. Ya, arranca ya. Luego, dos días después, contra Alianza Atlético Suyana. Dos días. Que esto puede variar, porque acá dice 3 de abril, Copa. O sea, que puede, pero no creo que sea, porque todos no van a jugar el mismo día, ¿no? Entonces, seguramente debe estar jugando el 2, el 4, por ahí. Dependiendo. Y también, imagino que se pueda aplazar algunos partidos, imagino. Si conflictúan, ¿no? Pero, a priori, yo te digo que después de dos días, podría estar jugando la U con Alianza Atlético Suyana. Lo que te dicen es que lo normal, o lo mejor, lo idóneo, es que un equipo descanse tres días a cuatro. Y acá solamente dos, pues con eso te digo todo. Y encima, bueno, esa Alianza Atlético Suyana es monumental, eso sí. Este, esto sí es complicado, pero al menos es la primera vez. No lo veo tan, o sea, sí, sí te llama la atención, o sí puede ser un poco complicado jugar tan seguido. Pero recién inicia. Los otros partidos, es peor. Luego, del 5 de abril, con Suyana en monumental, sigue el 10 de abril, cinco días después. Así que normal, Copa, ¿no? La buena Copa. Acá sí no sabemos si local de visita, porque todavía no sabemos rival. Y luego del 10 de abril en Copa, sigue Voice, el 12 de abril, dos días después en el Callao. Acá sí creo que es complicado, porque ya estamos en una seguidilla. Después, repito, esto puede variar, puede ser dos o tres días, o quizás, no sé. Pero por ahí debe variar, no creo que todos jueguen el mismo día, pero por ahí va a ser al rango. Dos, tres días en el Callao. Acá sí veo un tema más complicado. Pero bueno, luego del 12 de abril con el Voice, viene, ya no hay Copa, viene un comercio, visitamos Comercio, perdón. El 19 de abril, es cierto, una visita, pero bueno, al menos del 12 al 19 ya hay más tiempo de descanso. Pero luego del 19 de abril, otra es la Copa. Ya sería el 24 de abril, que bueno, de todas maneras hay un margen de descanso, no es mal. Pero acá atención, ¿eh? Luego del 24 de abril, en el monumental, recibimos a Comerciantes Unidos, el 26 de abril. Dos días otra vez, dos días para prepararnos. Si es que a lo mejor tres, ¿ah? Porque debe estar ese cambio que no está fijo, fijo la fecha, pero es un estimado. Entonces, ya vemos acá un conflicto. Y yo creo que el del Voice, el de Suyana sí, dos días también, pero no lo voy a poner como tan, ojalá, ganemos. O sea, tenemos que ganar el monumental, pero yo creo que es abordable. Pero el del Voice en el Callao, y este ya se empieza, imagino yo, a acumular la carga y el cansancio. Porque el futbolista, pero no está acostumbrado a jugar tan seguido. Pero bueno, luego del 26 de abril contra Comerciantes Unidos, seguiría el 3 de mayo, más descanso. Contra ADT, visitamos a ADT, ojo, visita, pero bueno, al menos tenemos más descanso. Así que bien, pero luego vuelven a Copa 3, el 8 de mayo, pero de todas maneras hay descanso. El 8 de mayo, Copa. Acá está lo más complicado. Más que este Voice, dos días después de Copa, y también en lo de Unión Comercia en el Monumental, dos días después de Copa. ¿Por qué? Porque el 8 de mayo tenemos Copa, y el 10 de mayo el partido contra Sporting Cristal. Dos días después, Cristal sin Copa. Ellos descansamos, nosotros dos días después, dos a tres días. Este es el partido que sí conflictúa definitivamente, y ya con la carga, y ya con un poco más, también jugándonos los últimos encuentros. Los últimos encuentros, porque ese partido de Sporting Cristal, yo siempre he dicho que estos partidos no son determinantes, pero hermano, después de ese partido de Sporting Cristal, vienes anciano, y chancas y se acabó el torneo. O sea, tú lo pierdes y ganas, dependiendo cómo está la tabla, y ganas todos los últimos partidos, y buenas noches a los pastores. Entonces, eso puede complicar, ¿no? Pero bueno, después del 10 de mayo, contra Sporting Cristal, el 15 de mayo sigue la Copa. Ok, ya, descansamos. Luego, dos días después, contra Cienciano. En Cusco, el 17 de mayo. 15 de mayo Copa, 17 de mayo Cienciano en Cusco. El antepenúltimo partido de Liga. Antepenúltimo partido. O sea, ya están en conflicto, otra vez. No descansamos lo suficiente. Bueno, tres a dos días vamos a descansar. Dependiendo, recuerden en qué momento nos toque. Pero esto es, repito, esto es, no es que se va a dar al pie de la letra los dos días. Pueden ser dos, tres días. No sé si llega a ser cuatro. No sé si se puede, pero debe ser un rango. Podría ser cuatro también. Ojalá que sea cuatro, ¿no? Ojalá que no nos afecte. Pero si seguimos lo que están dando acá, como fecha estimada, pedían dos días. Ojalá que no. Pero bueno, después del 17 de mayo contra Cienciano en Cusco. Que también es importante eso. Porque a lo mejor encima tenemos Copa de Visita y otra de Cienciano en Cusco. Lima. Pero bueno, después del 17 de mayo con Cienciano en Cusco. Ya el 24 de mayo contra Luchancas en el Monumental. Este es el último partido de Liga. Pero no el último partido de la U en esta primera recta. Porque el último partido de la U es el 29 de mayo. O sea, cinco días después. En Copa. Y ahí también sabiéramos, no sé si peleando algo. Pero ya en teoría el cansancio físico, mental, de viaje. Todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, por eso yo les dije la vez pasada. Que el hecho que la U haga un colchón en puntos. Ahora que no tenemos estos torneos. Por eso también la importancia de ganar contra UTC y Deportivo Garcilaso. Porque la U se puede dejar puntos acá. Por estar, no, de viaje. No, vamos a poner a tal, vamos a poner a tal, vamos a cambiar acá. Porque tampoco podemos poner cualquier equipo para ir a Brasil. O no sé, no podemos. Porque nos comemos una goleada, un desastre. Y Dios no quiera. Y nos pasa factura después en la Liga también mentalmente. Entonces, claro. Si yo te digo, no, la Liga es la prioridad. Sí, es la prioridad. Pero tampoco te estoy diciendo que voy a mandar a cualquier equipo en la Copa. Prioridad. Por ahí, si ya no tenemos nada que hacer en la Copa. O por ahí, si la U está en la posibilidad de ganar la Liga. Bueno, sí, podríamos hacer algunos cambios en Copa. Para guardar algún jugador para la Liga. Eso sí podría ser. Pero, yo sí trataría de poner al once. Pero, repito. Teniendo un poco de prioridad por la Liga. Repito también. Teniendo en cuenta cómo se va dando el contexto. La Liga y la Copa. Cómo se va dando también. Si tengo posibilidades en la Copa. Bueno, priorizo la Copa, ¿no? Pero, como veo que es complicado. Lo más lógico es la Liga. Trataría que la Liga. Además, la Liga te da 3 millones. Ganador de la apertura. Te vas a la Copa de Libertadores. Primer clasificado de Copa de Libertadores 2025. 3 millones a más. Asegurados. También esto varía a los montos. Taquilla. Imagínate. Entonces, la importancia de la Liga es fundamental. Y acá estamos viendo cómo puede afectar el calendario. Pero, bueno. No sé. Yo, en realidad, sigo pensando que la O debió ganar contra UTC. O contra Deportivo García. Uno y dos. Pero, bueno. No se hizo. Y lo bueno, para nuestra buena suerte. Cristal patinó contra Melgar. No sé si patinó Melgar. Es un equipo que le podía ganar. Pero, bueno. Al menos cayó contra Melgar. Y nos ha dado ese margen. Porque ni siquiera empató. Repito. Cayó. Y, además, también está el hecho de que la U tiene que sumar lo más posible antes que ingresemos en la recta final. La U tiene que ganar lo más posible. Por eso le dije ahora los 9-9. Yo, puede ser que me equivoca. Pero yo soy convencido que los 9 puntos que vienen son claves para que la U saque este colchón. Si la U saca 9 puntos. O ya, ponte 4. Los 4 partidos ganan a 2. Que si la U saca estos 9 puntos. Cristal no va a sacar los 9. Porque Cristal va contra UTC en Cajamarca. Deportivo García en Cusco. O han caído en Lima. Algunos de esos puntos. Yo creo que Cristal le por ahí va a empatar algún partido. Y la U si gana los 9 que siguen. Listo. Le saca una ventaja. Otra ventajita. Al menos algo. Un colchoncito. Margen de error. Como dije. Margen de error. Y después también darnos ese beneficio de empatar en contra Cristal. Si empatamos. Ya no ganamos. Pero empatamos. Seguimos adelante. Tenemos que mantener eso. Un colchoncito para esa recta final que puede ser clave. Puede ser clave. Así que. A esa guerra avisada no mata gente. La U tiene que hacer un colchón. Y bueno. Cristal va a caer. La U también va a caer. Obviamente. Pero hay que tratar de hacer una buena cantidad de puntos. Pero bueno gente. Hasta acá lo dejo el video. Esto ha sido todo por ahora. Y espero que me escuches. En la próxima oportunidad. Y no te olvides de dejar el like. No te olvides de dejar el like. Así que hasta luego.